Ese plan se va a presentar esta semana. Se va a presentar esta semana la mayor parte, yo pienso que ojalá fuera el 100% consensuado con los diferentes actores que tienen acuerdos, contratos y convenios con el ERE. Queremos que el 100% sea consensuado con ellos. Pero ya no se puede dar más espacio porque esa empresa pierde 24 millones de lempiras por día. Entonces es un fracaso la empresa de energía y está casi privatizada totalmente porque los generadores... El 80% de la generación de energía en el país es privada, el 80%. La medición, la medición, fíjense bien, la facturación y además el cobro... No, está bien así, no hay problema. La medición, la facturación y el cobro también está privatizado. La distribución energética está privatizada. Entonces los fideicomisos de los bancos, ese concepto está privatizado. Entonces la ENE, en cierta forma, el 80% está privatizado. Sin embargo, el proyecto ha fracasado. Ha fracasado por muchos conceptos, que no los voy a repetir porque son largos, pero sí hay que corregirlos. Y el afán nuestro es precisamente ayudar con nuestra experiencia a la Presidenta para una solución integral al problema de energía. Yo pienso que eso no tarda más de ocho días para presentarse a la Nación y además presentarse al propio Congreso Nacional. Habrá que hacer transformaciones y esperamos que sean el 100% consensuadas con el sector y los actores del sector privado, que son los que más participan en este proyecto de energía. ¿Y sobre el tema de Petrocaribas, sería factible regresar a esta suscripción con Petrocaribas? Bueno, no se han hecho por el momento ninguna aproximación, porque acuérdense que la guerra de Ucrania fue algo sorpresivo y algo que empezó hace unos pocos días. Pero lógicamente el petróleo significa para Honduras como la principal fuente de energía. Y si bien es cierto, la Presidenta ya autorizó una rebaja que ya se efectuó de 10 lempiras, que eso tiene las gasolinas y los diéseles a uno de los menores precios de Centroamérica, también se autorizó y ya está en decreto ley que 1.400.000 personas que consumen menos de 150 kW, que son pobres, ya no van a pagar luz eléctrica. Y que están recibiendo la luz eléctrica donada, es energía gratis. Y eso es 1.400.000 personas, acuérdense, que esa es una cantidad respetable de hogares. Si lo multiplica por 6 personas por hogar, estaría hablando de casi 7 millones de personas que están siendo beneficiadas con el subsidio a la energía eléctrica. Gracias. Gracias. Gracias.